La verdad que ahorita el factor ambiental sí, sí afecta mucho todo lo que se utiliza para las siembras, la verdad, y afecta a los niños, principalmente porque llegan los niños de las agrícolas ya con algún tumor y llegan ya principalmente ya que la enfermedad les ha avanzado, que no se les detectó a tiempo. Hay muchos niños que vienen de estados del sur, de Dulango, de Chihuahua, que no tienen familia, que no traen un recurso, que llegan con la enfermedad y llegan con sus ahorritos y a la siguiente semana ya no tienen ese recurso para poder atender a los niños.